Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que en tu vida, yo la quiero es la mía Yo no sé, como sé, como sé La cama que yo tengo, como sé, como sé Yo no sé, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sencillo, tú, tú, ese es el orgullo Que a mí ya me tengo, tú, tú, en un rato te busco Hoy estás un rojo, bien, no hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú 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 Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé La cama que yo tengo, como sé, como sé 1, 2, 3, 4, 1 Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé No hay nadie como tú, no hay nadie como tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gimme home! Cholal, cholal, cholal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.